Si quieres participar por el sorteo de la skin lo único que tienes que hacer es estar suscrito a este canal Dejarme en un comentario tu nick, tu id, tu nacionalidad y por supuesto la skin que deseas obtener Ya con solo hacer esto estarás entrando en esta lista donde estarás participando por el sorteo de la skin Recuerden amigos que el sorteo de la skin es por valor de 300 diamantes Y que esta lista se restablece cada vez que se regala la skin Ya sin ninguna otra espera vamos a comenzar con el video Hola que tal amigos bienvenidos a un nuevo video para mi canal de youtube Y en esta ocasión les traigo la guía super completa de Paquito Donde estaremos viendo específicamente este tipo de cosas como son sus habilidades Tanto leídas y explicadas visualmente en el campo Los equipamientos recomendados, los hechizos, emblemas y por supuesto lo que viene siendo sus combos Todo esto y mucho más en este video así que ya sin ninguna otra espera vamos a comenzar con lo que serían sus habilidades Bueno amigos vamos a comenzar leyendo lo que serían sus habilidades Comenzando con la pasiva llamada postura de campeón Paquito crea acumulaciones cuando golpeas a los enemigos con ataques básicos o infligiéndole daño con habilidades Una vez que estas acumulaciones alcanzan 4 Entra en postura de campeón y mejora su siguiente habilidad Paquito supera su técnica y una vez potenciadas sus habilidades no tienen CD Sin embargo cada uno de los ataques básicos solo causa 85% total de ataque físico Después de utilizar cualquier habilidad mejorada Paquito aumenta su velocidad de movimiento en un 60% Que decae rápidamente en 2,5 segundos Bueno amigos ahora vamos a explicar lo que sería la primera habilidad llamada puño izquierdo pesado Paquito golpea en una dirección específica infligiendo 245 más 70% de ataque físico Al objetivo golpeado Si un enemigo es golpeado Paquito gana 200 más 110% total de ataque físico de escudo Cuando tenemos lo que sería la postura de campeón cargada el puño de Paquito se vuelve aún más feroz infligiendo 350 más 100% total de ataque físico Y le otorga 110% de escudo original Este escudo mejorado también puede aplicarse con el escudo no mejorado El escudo dura 2,5 segundos esto quiere decir que si utilizamos la primera habilidad cuando tengamos la pasiva cargada Y volvemos a utilizar la primera habilidad se nos puede acumular lo que serían los dos escudos Ahora vamos con lo que sería su segunda habilidad llamada Jack Paquito se lanza al frente y lanza un golpe infligiendo 250 más 100% total de ataque físico A todos los enemigos dentro del área de efecto Cuando tenemos cargada su pasiva postura de campeón Da al golpe de Paquito una fuerza aún mayor Infligiendo 400 más 150% total de ataque físico A los enemigos dentro del área de efecto El golpe no inflige ningún daño a los objetivos que se encuentran en su camino Y solo se detiene cuando golpea a un héroe o a un creep Nota pasa a través de los minions Ahora vamos con su última habilidad llamado golpe de knockout Paquito lanza un golpe de codo a todos los enemigos en el frente Infligiendo 250 más 50% total de ataque físico Y empujándolo hacia el destino Luego balancea un generador de heno Que esto quiere decir un fuerte golpe a gran velocidad Lo que inflige 400 más 100% total de ataque físico Y reutiliza a los enemigos en un 75% durante un segundo mientras se lanza hacia atrás Cuando tenemos cargada lo que sería su pasiva postura de campeón Habiendo empujado a los enemigos hacia el destino Paquito lanza un gancho que golpea e inflige 600 más 150% total de ataque físico Y cambia el efecto de ralentización a un golpe por el aire Que esto quiere decir un derribo aéreo Bueno amigos vamos a comenzar explicando sus habilidades de una forma visual Y mucho más fácil de entender Para cargar su pasiva lo único que tenemos que utilizar es ataques básicos O habilidades en el enemigo Cuando cargamos totalmente la pasiva Podemos utilizar cualquier ataque dos veces Ya que nos reduce el tiempo de enfriamiento de cualquier habilidad Y además de eso cuando tenemos la pasiva cargada Nos va a mejorar el siguiente ataque Y otra cosa que se le olvida a muchos Es que también nos da un 60% de velocidad de movimiento Que decae en 2,5 segundos Bueno amigos ahora vamos con su primera habilidad Que es este golpe de acá Cada vez que nosotros le demos un golpe al enemigo Nos va a generar un escudo Cuando tenemos cargada lo que sería su pasiva Nos va a generar un poco más de escudo Y además nos dice que este escudo es acumulable Es decir que si tenemos cargada la pasiva Y damos el primer golpe Y después volvemos a utilizar lo que sería la primera habilidad Este escudo se va a acumular Bueno amigos ahora vamos con lo que sería su segunda habilidad Que es un parpadeo con un fuerte golpe Que causa daño a varios enemigos en un área específica Y además cuando tengamos lo que sería la pasiva Va a provocar aún más daño Bueno amigos ahora vamos con lo que sería su ulti Que esta habilidad tiene dos efectos Cuando tenemos cargada la pasiva Y cuando no la tenemos cargada Vamos a comenzar explicando cuando no tenemos cargada la pasiva Cuando no tenemos cargada la pasiva Se va a lanzar hacia adelante Y le va a dar un golpe al enemigo Y le va a reducir un 75% Lo que sería la velocidad de movimiento Y va a regresar a la posición donde estaba Y cuando tenemos cargada la pasiva Lo que le va a provocar es un derribo aéreo Bueno ahora seguimos con lo que sería el equipamiento Donde le dejaré dos en pantalla Ustedes pueden utilizar el que más les guste El primero es un poquito más para daño Y el segundo es un poquito más ya de resistencia De robo físico para aguantar un poquito más los combates En hechizo les recomiendo utilizar lo que sería parpadeo Aunque ustedes pueden utilizar el que más les guste También va muy bien con lo que sería ejecutar o escudo Y en cuanto a emblemas les recomiendo lo que sería el emblema de asesino Con un poco de agilidad, penetración física Y por lo que se está llevando con emblemas de asesino Es por ese talento que tiene Que al matar a alguien te restablece un poco de vida Bueno amigos ahora vamos con lo que serían sus combos Donde yo les dejaré dos en pantalla Pero también tienen que tener en cuenta lo que sería su pasiva Algo que les quiero mencionar también con Paquito Es que tienen una gran infinidad de combos Que ustedes se quedarán sorprendidos cuando utilicen este personaje Pero los que pienso yo que podrían sacarle el mejor provecho O el mayor jugo a Paquito Serían estos dos que estoy dejando en pantalla Bueno amigos vamos con lo que sería el primer combo Donde entraríamos con la segunda habilidad Luego la tercera Volvemos a utilizar la tercera La primera habilidad Y podemos golpear a básico Hasta que volvamos a tener lo que sería la pasiva cargada Y rematar con lo que sería la segunda habilidad Bueno amigos ahora vamos con lo que sería el segundo combo Donde tenemos que tener primero cargada lo que sería la pasiva Segunda habilidad Y luego tercera habilidad Seguido de la segunda Luego la primera Y ahí atacamos a básico Hasta volver a tener lo que sería La pasiva de nuevo cargada Y podemos rematar con lo que sería la tercera habilidad O la segunda Y bueno amigos ahora para finalizar el video Los dejaré con un pequeño gameplay Para que tengan una idea clara De cómo pueden llevar a Paquito En el campo de batalla Pero eso sí antes de iniciar Les quiero recordar que si les gustó el video Si les fue de utilidad Déjame un enorme like Y no olvides suscribirte a mi canal Si aún no lo estás ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!